Hola, ¿qué tal? Aquí exactamente me encuentro en el evento más top de Motorola porque va a presentar lo que es Moto Edge 30 Fusion y Moto Edge 30 Neo que son equipos gama premium, gama intermedia, es un poco de todo lo que tenemos por acá pero son equipos que se introducen y que se agregan a esta gran familia que ya tenemos en Moto Edge 30 así que te invito a este evento que va a estar bastante de lujo con estos colores morados porque es una tendencia, te lo adelanto, lo que es el Pantone, que ahí vamos a hablar qué es más o menos y cómo se introduce en un modelo en particular ya tengo el Moto Edge 30 Fusion en mis manos con esta tonalidad en blanco que es el Aurora White y también tenemos tres colores más que es un azul, un gris cósmico y también un solar gold que es dorado pero ese color probablemente no llegue a Chile así que tenemos esos tres colores es un equipo que pesa solamente 168 gramos y bastante pantalla que tenemos en este panel bastante top porque es un panel OLED con resolución Full HD Plus de un billón de colores una tasa de refresco de 144 Hz, un brillo máximo de 1100 nits y tasa de refresco respuesta de 360 Hz y también es un panel de 6.55 pulgadas y una resolución como te digo de 1080 x 2400 píxeles 20 novenos en cuanto a resolución y Corning Gorilla Glass 5 en cuanto a protección tanto en la parte trasera como en la parte delantera ya sabes que todo corre bajo Android 12 con esta capa de personalización propia de Motorola que es My UX con una potencia en procesador que es bastante bruta porque es el Snapdragon 888 Plus es 5G de 5 nanómetros, es un octa-core y viene con la GPU del Adreno 660 así que es un teléfono que te va a servir prácticamente para hacer de todo gaming, tareas, aplicaciones, multitarea, lo que te imagines en configuraciones tenemos prácticamente de todo, 128 GB de almacenamiento hasta los 512 ahora hay que ver si acá en Chile llega efectivamente a los 512 porque es algo que probablemente no llegue pero ya sabes 128, 256, 512, también tenemos configuraciones de memoria RAM de 8 GB y 12 GB respectivamente LPR5, almacenamiento VFS 3.1 que es lo más top obviamente para transferir archivos y también cámaras que te digo que son tres lentes como estás viendo por acá pero son lentes súper bien equipados primer lente de 50 megapíxeles, gran angular, tenemos una apertura focal de 2.2, 13 megapíxeles también en cuanto al segundo lente, un lente ultra gran angular de 120 grados en cuanto a visión y por último también tenemos un lente de 2 megapíxeles que es de profundidad que nos permite hacer unas tomas que estuvimos viendo ahí en el evento que la verdad están muy bien en cuanto al macro y también en cuanto a la fotografía ya sea nocturna, de día, etc. Grabación en 8K a 30 fps como tope, también tenemos grabación en cámara lenta que puede llegar a los 120 en 1080 y a 960 en 720p tenemos este lente de 32 megapíxeles que es con esta agujera en pantalla que utiliza prácticamente la mayoría de los fabricantes que nos permite grabar hasta 4K a 30 fps y ojo que en la parte de adelante y esto es algo, una alianza que tiene ahí con Motorola que es Dolby Atmos, ya sabes, dos parlantes estéreo que suenan espectacular parte de extras, ya sabes, esta tecnología de Bluetooth 5.2 que es más o menos lo último y también tenemos USB 3.1, lector de huella directamente a la pantalla y también desbloqueo facial y por último también tenemos una batería de 4.400 mAh con una carga rápida de 68W que 50% en 10 minutos, lo cual está súper bien y ya sabes que el cargador viene directamente en la caja al igual que todos los accesorios, ahí de hecho tuvimos una demo donde se ven prácticamente cómo es que viene el equipo con todos los accesorios, todo directo en la caja así que eso es súper importante que lo consiguieras porque se incluye todo dentro al mismo precio acá tengo el Moto H30neo que es el modelo que prácticamente trae todas las miradas de este evento tuve que escaparme un poquito por el tema del ruido así que estoy grabando acá con unas condiciones de luz quizás no muy buenas pero estás viendo ya este color, este color característico que es prácticamente este Berry Perry porque ya te dije en la intro acá Motorola se ha asociado a una alianza de largo plazo que es con Pantheon que es este tema, esta empresa que se dedica netamente a los colores de una forma profesional o sea cada producto que se fabrica pasa por el tema de Pantheon por esta paleta de colores infinita prácticamente así que aquí tenemos mucho destaque en lo que es el color y también en esa tendencia que está tomando muy fuerte que necesitaba Motorola que es el tema del diseño así que tenemos Berry Perry que es este color como un púrcura como estás viendo por acá también tenemos el Black Onix que es este típico negro ya más sobrio que combina prácticamente con todo también tenemos el Ice Palace que es este platino blanco no sé, es un tono muy muy bonito como te digo también tenemos el Aqua Foam que es este celeste agua es un verde agua digamos y tenemos siempre los cuatro colores disponibles que va a depender del país pero yo lo digo todos porque sé que no hay gente que solamente me mira de Chile lo que más me encanta de este modelo en particular es el tema del peso y las dimensiones porque sabemos muy bien que es muy complicado conseguir teléfonos más compactos, más pequeñitos y este es el caso de este Moto Edge 30 Neo es un teléfono que tiene un peso de 155 gramos es un teléfono con una pantalla de tan solo 6,28 pulgadas con un panel OLED porque toda la familia de Edge 30 tenemos estos paneles OLED con una tasa de refresco de 120 Hz ojo así que todo va ultra mega fluido como estás viendo por acá también tenemos el tema de ser un panel con resolución ya te digo Full HD Plus una tasa de respuesta de 240 Hz es un panel de 20 novenos en cuanto a su formato viene obviamente con Android 12 de fábrica con My UX que se pule mucho porque es esta experiencia prácticamente de Android Stock pocas aplicaciones de Motorola que son útiles como por ejemplo Ready For y que te voy a comentar un poquito más adelante pero es un teléfono muy limpio tanto en software como en hardware en cuanto a potencia es más o menos entre comillas de entrada porque aún sigue siendo bastante premium por su estética, por sus materiales y también un tanto por su potencia eso sí tenemos el Snapdragon 695 que bueno es 5G de 6 nanómetros octa-core con el Adreno 619 es decir que es un teléfono para el día a día sí, si eres muy exigente no, tienes que irte obviamente ahí por el Edge 30 Fusion o por el Pro o digamos por el Ultra que nos lo han mencionado acá que digamos acá en Chile no es un teléfono que probablemente vaya a llegar de momento pero tenemos que mencionar toda la familia de Edge 30 que se ha lucido un montón y en temas de configuraciones y almacenamiento que es súper importante destacar tenemos desde los 128 GB y 6 GB de memoria RAM hasta los 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento sabemos que eso recorta el tema del almacenamiento eso recorta el tema de la RAM pero ojo que está todo súper optimizado así que te va a ir ultra mega fluido en cuanto a las cámaras tenemos solamente dos que es un lente principal de 64 megapíxeles gran angular y luego un ultra gran angular de 13 megapíxeles ojo que seguimos teniendo estabilización óptica en este teléfono que es más económico y que se agradece un montón en el día a día cuando estás grabando algo por allí y por último el tema de la batería en este caso tenemos solamente 4020 miliamperios es súper entendible porque es un panel mucho más compacto y 68 vatios de carga rápida una carga también inalámbrica de 5 vatios es decir que tenemos no solamente carga potente sino que también carga inalámbrica lo cual es bastante positivo en un teléfono digamos de estas características y de este precio parlantes estéreo el tema de bluetooth en este caso 5.1 también tenemos resistencia en cuanto a la pantalla pero sí tenemos que destacar que el Fusion es mucho más premium porque acá tenemos un cuerpo de plástico tanto la parte trasera como los bordes pero lo bueno es que es completamente anti huellas ambos modelos son anti huellas son teléfonos limpios, bonitos con módulos de cámaras atractivos una sensación impecable al tacto así que te puedo decir que estos dos modelos prácticamente cumplen todo lo que el consumidor necesita y además los extras calidad de materiales, sonido unas pantallas increíbles todas estas cronologías que te trae el ecosistema de Motorola como My UX, Ready 4 el tema también de que viene todo dentro del paquete me refiero también al cargador y no solamente un cargador común y corriente sino que carga rápida a veces también tenemos carga inalámbrica esta alianza con Pantone que a mí me encanta porque se ve mucho futuro con esta alianza así que en ese sentido me gusta mucho lo que está haciendo Motorola con estos modelos entre comillas más económicos ojalá también que llegue lo que es la versión Ultra porque sabemos que ese es el tope de línea un sensor de 200 megapíxeles una carga de 125 vatios es más o menos lo que puedes encontrar allí aparte con una configuración de lentes ya de lo top una fotografía increíble que también está haciendo Motorola estos ajustes esta tecnología propia de los lentes con abarcar la mayor cantidad de píxeles foto una muy buena en todos los modelos es realmente bueno lo que nos está demostrando Motorola así que espero que este video te haya sido útil para conocer lo que es la familia Edge 30 Fusion y 30 Edge Neo respectivamente así que no olvides dejar tu like dejar algún comentario suscribirte si te gusta este tipo de contenido cubriendo eventos de tecnología que no se hace mucho especialmente acá en Chile así que merecido de repente ahí valorar este tipo de experiencias nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!